No me conoces y hace tres días que dormiste entre mis brazos Ya no recuerdas las tantas cosas que conmigo hiciste tú ¿Cómo creerte si te morías cada vez que me besaba? Y hasta decía haber anhelado siempre un hombre como yo En ocasiones, apete tu boca para que nos escuchara Los fuertes gritos enloquecidos que brotaban de tu ser Y ahora te empeña en ignorarme cuando te miro a los ojos Pones la cara como si yo entiendo enojos Como si yo fuera un extraño en tu vida Si así es tu forma, lamento mucho haber estado contigo Aunque confieso y pongo a Dios como testigo Que me estoy muriendo por tenerte una vez más No me conoces y hasta en la foto me pediste aquella noche Y ahora te empeña en ignorarme cuando te miro a los ojos Pones la cara como si yo entiendo enojos Como si yo fuera un extraño en tu vida Ay, si así es tu forma, lamento mucho haber estado contigo Aunque confieso y pongo a Dios como testigo Que me estoy muriendo por tenerte una vez más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!